Donde se produce la noticia, ahí está, Notiactualidad Global, noticia, minuto a minuto. Ahí está, sacando cuchillo. Mírenla ahí, sacando cuchillo. Sacando cuchillo, está, ahí, míralo ahí. Siguen los conflictos entre taxistas turísticos y de Uber en la región este del país. Señora, aquí estamos en un enfrentamiento, un problemita, sencillo. Donde los taxistas estuvieron agrediendo a los Uber, frente a Bahía Príncipe. Estamos aquí ahora dándole seguimiento, donde se tú le está dando seguimiento a eso. O sea, tú le estás dando seguimiento a eso ahora. Estamos aquí, señores. Él no tiene cliente. Él no tiene cliente ni nada. Él no tiene cliente ni está detenido. Pero le están trancando aquí. Bávaro y Güey, un grupo de taxistas, algunos armados con arma blanca, agredieron a un chofer de Uber que esta tarde fue a recoger pasajeros fuera del hotel Bahía Príncipe. Se recuerda que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, ha hecho hasta lo imposible para corregir esta situación, tanto afecta a la imagen del país, como a los turistas que nos visitan. Para mantenerte informado, suscríbete a Notiactualidad Global. Noticia, minuto a minuto.